Y recién estábamos hablando con Agustín Iturralde, entre otros temas, del sistema de cuidados y las propuestas que tiene hoy el precandidato Álvaro Delgado para lo que tiene que ver sobre todo infancia, que era en lo que hablábamos. Pero a partir de ahí surgió esta conversación con él y justo tenemos con nosotros a la directora de cuidados del Mides, del Ministerio de Desarrollo Social, Florencia Krala, a quien le damos la bienvenida y con quien vamos a estar conversando sobre el sistema. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida aquí y vamos a empezar a hablar de algo que también surgía en la conversación con Agustín y era el sistema de cuidados fue de alguna forma una de las grandes banderas del último gobierno del Frente Amplio, ¿verdad? En donde pasábamos a tener un sistema como no había en muchas partes y sobre todo en Latinoamérica. Sí, era un modelo más venido de Europa, sobre todo de España. A partir de este gobierno empezamos a encontrar modificaciones a ese sistema y perdió protagonismo en mucho tiempo. Ahora me decía Agustín, de ninguna manera nosotros hemos invertido más y hemos apostado a él. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno a diferencia del anterior y en qué sentido podemos decir de que han hecho más que el gobierno anterior en el sistema de cuidados? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Realmente Uruguay es un país modelo en su sistema de cuidados. Es pionero y lo sigue siendo. Somos el único país de América Latina que tiene una ley que cubre un sistema nacional integrado a nivel de todo el país y a nivel de una articulación interministerial y intergubernamental donde más de 10 organismos somos parte del sistema nacional integrado de cuidados. O sea, mirando los cuidados desde distintas visiones y atendiendo desde la primera infancia hasta la vejez. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que hace al desafío diario del sistema de cuidados es trabajar en clave sistema y coordinar con todos los socios del sistema. ¿Y cuáles fueron las cosas que nosotros entendíamos que había que mejorar? No todas. De hecho, muchos de los programas y muchos de los dispositivos se mantuvieron como estaban sin tocar. Una de las cosas que nosotros siempre aclaramos es que el sistema de cuidados tiene muchos programas. Uno lo conoce más por el programa de asistentes personales porque es el que cubre mayor población, cubre a la población con dependencia severa. Entonces, obviamente, siempre la población mira eso que es la dependencia severa y que tenemos más de 6.000 personas atendidas a través del cuidado de asistentes personales. Pero tenemos otros programas que articulamos, los centros de día para personas mayores, todo lo que es el despliegue del que hablaba Agustín sobre primera infancia que se articula con el INAHU y que es parte del abanico del sistema de cuidados. Los centros CAIF son el primer modelo que el país tiene ya más de 35 años, pero a través de la ley del sistema de cuidados se crearon los centros siempre que se articulan también para la primera infancia, las casas comunitarias de cuidados en la ruralidad, donde comunidades que tienen 2.000 habitantes pueden tener un centro de primera infancia y que también pudimos inaugurar, ir a verlos, trabajarlos en territorio y eso se articula con el INAHU. Pero concretamente la pregunta que tú me hacías respecto a qué cambios hicimos y qué modificaciones, dónde encontramos las oportunidades de mejora, fue principalmente en el programa de asistentes personales. Y ahí incursionamos en dos grandes mejoras que llevaron un diseño de mucho tiempo y que es lógico que la población no las vea porque se requieren al corto plazo y esa transformación en la política pública es difícil hacerla a corto plazo. Que fue ir hacia un modelo de provisión colectiva, la mayor debilidad que tenía el programa de asistentes personales era que tú le trasladabas a través de una ley una responsabilidad empresarial a una persona vulnerable que le pidió al Estado un cuidado en el domicilio. Vulnerable económicamente y vulnerable por su dependencia severa. Pide un cuidador a domicilio, el sistema de cuidados le otorga un cuidador y al mismo tiempo lo transforma en empleador. Ahí fue donde tuvimos las mayores denuncias y reclamos. Había denuncias de los dos lados, ¿no? Denuncias de los dos lados. Algunos cuidadores que se quejaban de a quienes cuidaban y personas cuidadas que se quejaban de situaciones con los cuidadores y ahí se generaba también una demanda laboral, etc. Totalmente. ¿Y ahí cuál fue la salida que encontraron? Exacto. Ahí la salida que encontramos fue, y que de hecho a partir de que creamos este piloto no hay ni una sola denuncia y es crear el modelo de provisión colectiva que la ley ya lo daba, o sea, no tuvimos que hacer ni siquiera cambios legales porque la ley prevía modelo individual o modelo colectivo. Modelo colectivo lo hicimos a través de un llamado a organizaciones que se dieron a través de cooperativas, pero no es la única porque el decreto reglamentario que hace el llamado permite cualquier persona jurídica pueda hacerlo. Desde una empresa cooperativa. Es como una subcontratación para que se pueda entender fácil. Y entonces nosotros lo que hacemos es, a través de cooperativas, que hoy ya tenemos 16 cooperativas funcionando, se nuclean las asistentes personales en ese modelo, las priorizamos en la formación, porque ahí lo que hicimos fue además personas que querían formarse en cuidados o cooperativas que tenían personas cuidadoras, las nucleábamos y las ayudábamos a través de un convenio que celebramos con Inacop. Todo el acompañamiento en gestión lo hace Inacop. Y nosotros lo que hacemos es transferirle al BPS para que le pague a la cooperativa. Hoy el BPS en esos casos, en vez de pagarle al asistente personal, le paga a la cooperativa. En Salto, por ejemplo, tenemos la cooperativa más fuerte que tiene 40 asistentes personales, que hoy les da hasta soporte emocional y cuidado al que cuida, en el caso de las trabajadoras, que es un trabajo con mucho desgaste y que requiere también un acompañamiento y lo pedían. Y en ese sentido, a través del convenio con Inacop, les damos no solo la prioridad en su formación como asistentes personales, sino formación en gestión, cursos de los que Inefop les brinda para saber cómo gestionar su propio negocio. Y eso permite también una mejora en la profesionalización de las personas, que es una de las cosas que nos propusimos, mejorar la formación, profesionalizar el cuidado, mostrar un cuidado de calidad y darle a ellas la posibilidad de sentir que es un trabajo valorado y jerarquizado. Y eso era lo que buscábamos. Hoy tenemos más de 100 binomios, que es esa relación trabajador-usuario, en este modelo y sigue en crecimiento. ¿En qué afecta el que pide el cuidado? El que pide el cuidado hoy no tiene esa carga laboral que tenía antes porque la persona se presenta ante el sistema de cuidados, tú le das una oferta de cooperativas a las que puede dirigirse para elegir su cuidadora y el contrato lo hace con la cooperativa. Con la cooperativa. Entonces, el sistema de cuidados le traspasa la plata a la cooperativa y si la persona tiene el día de mañana una desconformidad o se termina su binomio, la relación es con la cooperativa, no con el sistema de cuidados ni con la persona en forma individual. Y otra cosa que garantiza, que era una gran preocupación de las cuidadoras en cuanto al despido, es que hoy ellas forman una cooperativa y si el usuario no requiere más su servicio, la cooperativa le va a brindar un nuevo binomio. O sea, no pierde la relación laboral. Se le termina el vínculo con un usuario, pero rápidamente genera vínculo con otro nuevo usuario que en el sistema de cuidados siempre hay demanda para nuevos. ¿La rapidez en que se asigna un cuidador es la misma? ¿Es igual? Más, incluso. Más. ¿Y cuántas personas están siendo atendidas? Y si hay demanda insatisfecha. O sea, personas que aún están esperando por un cuidador. Sabemos que en algunos sectores sí. Personas atendidas, hoy cubrimos 6.000 personas. Vale decir, sí, personas en lista de espera hay y eso es una realidad. ¿Cómo son los números hoy? ¿Cuánto se está atendiendo? ¿Qué porcentaje se está pudiendo atender? Tenemos, tenemos, tenemos miles, podemos decir. La realidad... Si me tuvieras que me pudieras decir un porcentaje de lo que realmente se está atendiendo versus la demanda que hay, ¿qué porcentaje estamos atendiendo? El tema es que nosotros en paralelo teníamos que mejorar el sistema. Nosotros no podíamos seguir aumentando, 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 aumentando sin mejorar. Y hay otra realidad que quiero destacar. La ley que crea el sistema de cuidados dice que el sistema de cuidados debe garantizarse bajo los principios de universalidad, generalidad y progresividad. Pero también dice que es siempre que haya disponibilidad presupuestaria. Lo dice expresamente la ley. Nosotros tenemos un presupuesto que se elaboró en el 2020, cuando se inicia el gobierno y se hace un presupuesto quinquenal como todos los organismos del Estado. Bajo ese presupuesto nosotros todos los años tenemos el presupuesto para cubrir. Hoy estamos cubriendo 6.000 binomios. Pero hay demanda y hay demanda insatisfecha y la va a haber siempre. Y es por ello que nos embarcamos también en un estudio muy profundo de sostenibilidad del sistema. Porque acá lo que tenemos que destacar es que se creó un sistema muy bien diseñado, con algunas debilidades que fueron las que nos pusimos a corregir en cuanto a la calidad, pero que no se pensó cómo se sostenía. Y el Uruguay tiene una demanda insatisfecha en materia de coberturas de cuidados que va a seguir creciendo. O sea, no podemos asustarnos ante eso porque la vejez, lo dicen todos los números, la vejez sigue en aumento, la necesidad de cuidados requiere tanto en infancia como envejez y como en dependencia y discapacidad, siempre va a requerir. Yo te decía, yo recibo a colectivos de mamás que nos solicitan asistentes personales para ir a la escuela. Y también estaba mal diseñado eso porque no es la figura correcta una persona formada en cuidados para atender una realidad pedagógica que se atendía en las aulas a través del asistente personal. Todo eso requirió un cambio de diseño y un análisis para el cual incluso pedimos incremento presupuestal en el Parlamento para poder en el 2023 contar con más presupuesto, más de 100 millones de pesos, para poder asegurar una figura de apoyo en la escuela que fuera separada e independiente del programa de asistentes personales. Y además incluir un estudio de sostenibilidad que garantice cómo el país va a seguir incrementando su presupuesto en cuidados de acá a 30 años. A lo que voy es que se había pensado y se había diseñado un sistema, pero no se había pensado cómo se sostenía ese sistema. Y hoy el programa de asistentes personales destina más de 40 millones de dólares al año solo para cubrir esas 6.000 personas que te digo que se cuidan en el domicilio. No es poca plata y somos el único país de América Latina que destina esa plata. Hay un tema arriba de la mesa que es el de los niños con autismo. Hay madres que justamente se han acercado, que van a estar haciendo una movilización en la puerta del Mides. ¿Qué respuesta hay para darles a ellas que están pidiendo justamente que se acompañe a esos niños en su proceso pedagógico? Mirá, ayer las recibimos a este colectivo de mamás, recibimos a 6 mamás junto con el Secretario Nacional de Cuidados y Discapacidad y junto con la Secretaria de Codicen, una de las cosas que les sorprendió es que por primera vez fueron recibidas por ambos organismos en conjunto. Porque acá la solución la damos en conjunto. Es una solución que hay que darla dentro del centro educativo, que se la reclaman al sistema de cuidados pero que atiende también al Codicen y que es junto con ANEP, con Primaria, que estamos trabajando. No solo en la figura del facilitador de autonomía que les explicamos cómo va a funcionar y cuál es el apoyo que va a brindar y que inmediatamente, posterior a las vacaciones de julio, ya estaremos ingresando en 40 escuelas con esta formación. Ya tenemos seleccionadas las escuelas y ya tenemos seleccionadas a los facilitadores que van a cubrir esto. Estos niños van a irse trabajando para que reciban el apoyo en las escuelas, que los acompañen en cuidados pero adentro del aula y en trabajo multidisciplinario en la escuela. No es correcta, dicho por propios técnicos especialistas en la materia y en otros países porque hemos mirado la sistematización a nivel mundial, que un asistente solo acompaña a cada niño. Hemos tenido aulas que tienen hasta cuatro asistentes personales por cuatro niños. Y la maestra te dice, yo no puedo trabajar con cuatro adultos que son externos al sistema educativo adentro del aula. Necesito trabajar, incluir a los niños que necesitan el apoyo, pero el apoyo lo estamos trabajando en forma multidisciplinaria. Hicimos esa explicación con las mamás, les hablamos, independientemente de que hagan la movilización o no. A ver, todos tienen su derecho y nosotros les decimos, como mamás y como papás, entendemos el reclamo que ellos tienen. La gente y la población quiere las soluciones inmediatas y a veces el Estado no puede dar las soluciones a la velocidad que la población... En julio estarían comenzando a incorporar en aulas estos facilitadores de autonomía. Bueno, vamos a ver entonces también cómo funciona, cómo se evalúa, porque también a veces hay que verlo en la práctica. Claro que sí. Florencia Kral, directora de Cuidados, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable, seguramente volvemos a conversar en alguna otra oportunidad. Gracias a ustedes.